Música Un día que al lado del campo me encontré con el eterno Me dijo que el que no cante el baile se va a ir al infierno Como yo seré el profundo sueño de la realidad Pero mientras este mundo es muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora, porque está perdida No sabrá de dónde viene, quién es y dónde está Vamos de cobardes y vidas, le dijeron al por dios Vamos a ser un mariachile con sangre al más de dos Música ¡Vamos al mariachile! Yo no quiero verles distes, yo quiero verles sales Yo no quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me olvidan porque todo les será Quiero que cante mi maile porque así estoy a su lado Venir no es bueno, no es nada en sí Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí La música viene en el cielo, la canción viene en el hombre La alegría va a ser en el cielo, la canción viene en el hombre Y el mariachile 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 viene en el hombre ¡Hola, muchachos! ¡A la leche de mi amor! ¡Entendrá el penal! ¡Entendrá el penal! ¡Nos vamos sobre el relo! ¡A la leche de mi amor! ¡A la leche de mi amor! ¡La música es tan divina que a la gente no a más amo! La gente cuando está sana canta y baila más cuando ama. Todo lo que hay en la vida es por causa y por emprego. Mira la naturaleza, no tiene ningún defecto. Igual es en cada hombre y cada ser en este mundo. Nunca sufra, nunca llore, nunca el ángel es un segundo Si es lindo México es encantador Cantando por sus artistas, su mariachi y su folclor Cantando y bailando siempre, hagan la paz no hasta la tierra Porque cantando y bailando yo empuse a girar la tierra Pelearlo es bueno, amar en sí La música hundía a los pueblos y los pueblos huyen allí No todos tienen la suerte de la sed de vivir Todo el que canta y baila al infierno no ha de ir ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!